hola a todos y bienvenidos un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo y hacemos dedicamos un vídeo a las mejores herramientas para reparar limpiar y acelerar cualquier pc con windows digamos que estas opciones de mantenimiento pues nos interesa hacerlas de vez en cuando para que nuestro sistema operativo esté en mejor estado posible y así evitar errores futuros entonces yo les voy a explicar o les voy a comentar una serie de programas que pueden hacer esas cosas y que nos vendría muy bien como siempre les dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que accedan a cada aplicación y así decidan ustedes pues cuál es la que mejor se adapta a su sistema operativo tenemos un poco de todo de código abierto gratuitas algunas gratuitas pero con opciones de pago etcétera etcétera entonces vamos a ir viendo un poco todas y a ver qué les parece bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues empezamos la primera se llama net adapter repair y es una herramienta de código abierto ideal para solucionar problemas de red en tu pc si por ejemplo nuestro ordenador no se comunica correctamente con internet pues esta opción suele ser bastante interesante ofrece varias opciones para reparar áreas específicas de windows que causan problemas en red como eliminar la caché de dns obtener una nueva dirección ip o limpiar el archivo de host es especialmente útil para usuarios sin experiencia ya que permite solucionar problemas que normalmente sólo los usuarios avanzados se enfrentarían a ellos además puede restablecer el cortafuegos de windows y ajustar todo el enredamiento desde una interfaz sencilla bien tenemos luego el microsoft pc manager que nos ayuda a optimizar nuestro pc de manera eficiente esta aplicación puede realizar un control de salud del sistema realizar una limpieza profunda y gestionar los programas de inicio automático además ayuda a bloquear ventanas emergentes y podemos eliminar archivos innecesarios que ocupan espacio y ralentizan nuestro ordenador herramienta muy intuitiva y fácil de usar entonces es una opción bastante interesante para mantener el pc en perfecto estado bien pasamos a la siguiente que se llama auto power opción ok y este programita digamos que está muy bien para optimizar el consumo de energía y prolongar la duración de la batería se integra en la madeja del sistema y nos permite acceder rápidamente a la configuración de energía de windows podemos personalizar los planes de energía ajustar el brillo de la pantalla desactivar dispositivos que en ese momento no estemos usando y configurar opciones avanzadas para maximizar la eficiencia energética de nuestro portátil bien el siguiente sería el win aero tweaker y este programa pues destaca por la capacidad de personalización permitiéndonos cambiar una amplia variedad de configuraciones en windows pues personalizar casi todos los aspectos del sistema operativo desde la barra de tareas hasta el explorador de archivos es compatible con windows 10 y 11 pero también con windows 7 y windows 8 interfaz amigable y muy intuitiva para no tener ningún problema a la hora de usar bien tenemos luego el tweet power que ya está en la versión 2.055 y un programa que nos ayuda a limpiar y optimizar nuestro sistema operativo una vez instalado ofrece numerosas opciones de configuración para mejorar la seguridad de nuestro pc podemos reemplazar iconos del sistema optimizar propiedades de la red y la memoria y ajustar configuraciones de seguridad y como extra permite limpiar el disco duro dividir y cifrar archivos y eliminar datos de manera segura además podemos cambiar configuraciones dispositivos de entrada y unidades y mejorar la apariencia de windows mediante ajustes de colores iconos y el menú de inicio bien el siguiente es el w10 privacy que es una solución gratuita diseñada para mejorar la privacidad en windows 10 y 11 permite desactivar las funciones de seguimiento con un solo clic asegurando que sus datos personales estén protegidos la herramienta es fácil de usar y se puede ejecutar como versión portable lo que hace conveniente para sus usos en diferentes dispositivos y es de las más esenciales para cualquier usuario bien el siguiente se llama blitz beat y curiosamente como otros muchos programas se creó primero para linux y es una excelente herramienta para acelerar nuestro pc con windows gratuita y ofrece una interfaz sencilla que facilita la limpieza de archivos innecesarios es ligero y no consume muchos recursos por lo que no ralentiza nuestro ordenador mientras está en uso aunque el su aspecto puede aparecer tiene como una apariencia retro realiza su trabajo de manera eficiente y además está en formato ejecutable para instalar o en formato portable bien tenemos el wise disk cleaner otra herramienta para liberar espacio en nuestro disco duro y que ofrece una interfaz sencilla ideal si buscamos una solución sin complicaciones para optimizar nuestro pc con unos pocos clics podemos limpiar el sistema de archivos innecesarios y mejorar el rendimiento general de nuestro ordenador permite además personalizar qué tipo de archivos se deben eliminar proporcionando un control adicional sobre el proceso de limpieza y es una magnífica opción que funcionará de una manera óptima sin invertir mucho esfuerzo bien tenemos luego el pc cleaner que digamos que es un programa que busca y elimina archivos innecesarios accesos directos rotos y otros elementos que puedan ralentizar el pc nos permite gestionar los programas de inicio para acelerar el arranque del sistema tiene una versión gratuita que ofrece funciones básicas de limpieza y optimización mientras que la versión de pago incluye funciones adicionales como la eliminación de archivos duplicados y la recuperación de datos y para terminar el glary utilities que ahora está en la versión 6 ya y digamos que es una herramienta muy conocida en el mundo de la optimización de sistemas ofrece sobre todo una amplia gama de opciones para limpiar y optimizar tu pc desde la eliminación de archivos innecesarios hasta la gestión de programas de inicio además proporciona opciones adicionales como la desactivación del inicio automático de aplicaciones lo que puede acelerar significativamente el arranque de nuestro ordenador y podría ser una solución integral para mantener nuestro pc en perfecto estado bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por ebm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesante y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida a la anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!